¿Qué tal Raiders y antagonistas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside Raiders. Ha pasado un tiempo desde el último, pero tenemos una buena excusa. Como ya sabréis, hace poco anunciamos una serie de cambios que llegarán próximamente al juego. Y es que con el lanzamiento de la cuarta campaña, la Apocalipsis del Concilio, Raiders of the Broken Planet cambia su modelo de negocio. Ahora será free to play y además habrá un nuevo sistema de progresión, recompensas y nuevas funcionalidades. Pero el cambio más importante es sin duda que Raiders of the Broken Planet ahora se llama Space Lords. Como veis, estoy con Enric Álvarez, director del juego. ¿Qué tal, Enric? Hola. Bueno, la pregunta que se tiene que estar haciendo todo el mundo es ¿por qué Space Lords? Bueno, la verdad es que lo que vamos a hacer el próximo 23 de agosto se parece mucho, mucho, mucho a lanzar un nuevo juego. Cualquier persona que probara Raiders el septiembre pasado o que lo haya probado ocasionalmente durante estos 10, 11 meses, les invitamos a que el próximo 23 se descarguen el juego y comprueben hasta qué punto se trata de una propuesta diferente, masiva, especial, súper refinada, gracias a toda la gente que ha estado jugando estos meses a Raiders of the Broken Planet. Hay tantas novedades, es tan diferente la propuesta a lo que era en septiembre pasado, que pensamos que la manera más sencilla, directa, simple de decirle a la gente, señores, esto es un nuevo inicio, es un nuevo comienzo, no es Raiders simplemente free to play, es que no tiene nada que ver con lo que pudisteis conocer hace 7 u 8 meses, pues pensamos que la mejor manera era cambiarle el nombre al juego. ¿Y por qué ese nombre concretamente? Pues porque queríamos hacer justicia a todo el mundo, en el sentido de que el juego se llamaba, o se llama Raiders of the Broken Planet, pero tenemos un montón de antagonistas, gente a la que le gusta el picante del modo de juego y que a lo mejor se sentían un poquito, hombre, hombre, sí, bien, me gusta el juego, pero no sé, podrían pensar en nosotros, pues lo hicimos. Entonces, Spacelords, para nosotros, son todos aquellos que intentan dominar el planeta roto, que intentan hacerse con el control del Aleph y que intentan dominar el espacio y el universo. Y nos pareció que encajaba todo y que además era un bonito giro sin que nada cambiara, porque seguirá habiendo Raiders, seguirá habiendo antagonistas, pero ahora todos aspiran a ser el Spacelord definitivo. ¿Y por qué ahora este cambio y no antes? Bueno, hemos estado muchos meses trabajando en muchísimos frentes a la vez. Para empezar, el pasado septiembre nos dimos cuenta enseguida de que la propuesta original pues no iba a funcionar demasiado bien, no terminamos de entender lo que la gente quería y rectificamos tan pronto y tan bien como pudimos y supimos. Al mismo tiempo estábamos trabajando en la campaña 2, en la 3, en la 4... ¿Por qué ahora y no antes? Pues porque es ahora, es decir, el próximo 23 de agosto, cuando habremos sido capaces de girar la nave 180 grados. Transformar Raiders of the Broken Planet en Spacelords no ha sido fácil, no ha sido rápido y sobre todo hemos necesitado no solamente reordenar nuestras propias ideas, sino recopilar tantos datos como nos ha sido posible de la gente, de la comunidad que juega todos los días a Raiders of the Broken Planet y a los que les tenemos que dar unas gracias enormes. Vale, ¿y cómo afecta este cambio de nombre al lore del juego? Es decir, antes decías que seguirán existiendo los Raiders, ¿no? Sí, sí, no cambia nada. El lore, las historias, los Raiders, los antagonistas, el malo, Uras Beherit, las facciones... Queda todo exactamente igual. Todos quieren ser Spacelords y eso no hace que cambie absolutamente ni un ápice del lore, de las historias, de los personajes, de los conflictos, de los amores entre ellos. No cambia absolutamente nada. Vale, y ya por último, ¿qué ocurre con todo el material que se ha lanzado hasta ahora de Raiders en redes sociales, en el canal de YouTube, en la web? Queremos ser lo más transparentes posible con la gente. Queremos que todo el mundo vea lo que estamos haciendo y no queremos ocultar nada. Con lo cual, ese material seguirá estando ahí y el nuevo material que saquemos a partir del próximo 23, pues ya estará etiquetado como Spacelords. Perfecto. Pues nada, Enric, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas sobre los cambios que llegarán al juego y a vosotros gracias, como siempre, por acompañarnos y no os perdáis el siguiente capítulo donde explicaremos todo sobre el free-to-play, cómo afecta a los jugadores veteranos y qué compensaciones recibirán por ello. Como siempre, nos vemos en el Planeta Roto. Gracias. Gracias.